Pasión, disciplina, perseverancia, dedicación y amor por la vida. Una historia inspiradora. Toti Fernández, una persona como nosotros, nos regala una hermosa lección de lucha y entrega por alcanzar sus sueños. Toti Fernández es un atleta completa, con una exitosa carrera deportiva de casi 20 años, entre los que destacan los siguientes logros. Ironman Western Australia 2007 Nunca en la historia de Ironman había participado una mujer guatemalteca y además con excelente desempeño. La carrera Ironman es una competencia muy anhelada por los atletas de alto rendimiento. Participar en ella es casi una obligación para cualquier persona que practica el triatlón. Por eso decidí inscribirme en una de las carreras más duras. La carrera incluye natación, ciclismo y una maratón. Distancia que yo nunca había realizado, pero me propuse que paso a paso, paso a paso, iba a llegar a la meta. Toti sería la primera mujer en participar y completar el campeonato mundial Ironman en Hawái. Gracias a ese logro, recibe el sobrenombre de Chapina de Hierro. En el año 2000 y 2001, Toti culmina su carrera en triatlón al coronarse campeona mundial en Ultraman, la triatlón más larga y exigente del mundo. La competencia se realiza en tres agotadores días e incluye 10 kilómetros de natación en mar abierto, seguido de 420 kilómetros de ciclismo y finaliza con una doble maratón de 84 kilómetros. Participé con muchas dudas de poder terminarla, pero estaba tan fuerte en la natación y en el ciclismo que la doble maratón decidí enfrentarla tenazmente paso a paso, paso a paso. Sentía que mi habilidad era correr y a pesar que no era muy buena en eso, llevaba bastante ventaja en las otras disciplinas, así que al final del tiempo acumulado me coroné campeona mundial. Gracias a su destacado desempeño en esta competencia, Toti se gana el reconocimiento y respeto de los demás y hace amistad con un grupo de ultratriatletas canadienses, quienes más adelante le invitan a competir en su próximo gran reto. El Maratón de Sables 2002, una prueba de sobrevivencia a través del implacable desierto del Sahara. La Maratón de Sables es una carrera en la que cada quien pone a prueba sus límites. Son siete días en los que se duerme muy mal. Hay constantes tormentas de arena, hace mucho calor, la arena se mete por todos lados, incluyendo los zapatos. Aunque uno se haya preparado y vaya muy protegido, estos inconvenientes generan ampollas muy dolorosas. Así que irremediablemente hay que ir a la clínica, pinchar las ampollas y aplicarse vendajes. Otro tema importante son los zapatos. Deben ser tres tallas más grandes debido a la hinchazón del pie que provoca incluso que se caigan algunas uñas. Es una carrera en la que los pies sufren muchísimo. Y a pesar del sufrimiento, al día siguiente hay que levantarse con ánimo y otra vez correr. Uno va cojeando, pero milagrosamente a los 20 minutos el dolor se va, como si un chorro de adrenalina invadiera el cuerpo, haciendo que uno se adapte. Después de completar varios logros, Toti desea enfrentar nuevos retos, por lo que se lanza de lleno a las carreras de larga distancia o ultramaratón que superan en distancia a la maratón. Toti escoge Leadville, la carrera que atraviesa el cielo. Es la ultramaratón en la que se enfrenta a la mayor altitud, que oscila entre 3,000 y 4,000 metros de altura, en las montañas rocosas de Colorado, Estados Unidos, con una extenuante distancia total de 161 kilómetros. En 2007, siendo mamá, Toti decide enfrentarse a un nuevo desafío. Se inscribe en el Ironman de Western Australia. Habían pasado al menos siete años desde su último Ironman. Aunado a esto, sus compromisos personales le permitían dedicar solo un 60% del tiempo que entrenaba, viviendo en Boulder, Colorado, Estados Unidos. Época de sus grandes logros. Gracias a su dedicación, esta vez, Toti entrena aislada en las carreteras solitarias de Marruecos. Sin camaradas, apoyándose en un trabajo mental muy duro y más aún, con sus pequeños en la escuela. Decidí que quería participar en un Ironman. Escogí el que estaba próximo a esa fecha, el Ironman de Australia del Oeste en Busselton. Me inscribí. Realmente nunca había dejado de entrenar del todo. Incluso lo hacía cuando estaba embarazada. Hacía natación y caminaba. Lo único que no hacía era bicicleta por el riesgo de caídas, pero corría hasta los ocho meses de embarazo. Estaba en buena forma y aunque no contaba con el apoyo de mi entrenador ni mis camaradas, con los que entrenaba, decidí hacerlo sola bajo una premisa básica. Menos horas, pero más calidad. En el año 2008, Toti cumple 40 años y siente que está en la mejor etapa de su vida. Se siente muy fuerte y quiere que sus 40 sean un año especial. Así que siempre acompañada del gran espíritu luchador que la caracteriza, busca la carrera más dura del mundo y la encuentra. Bad Water. Una carrera de tan alta dificultad que es muy difícil ser aceptado. Los requisitos son bastante elitistas y exigentes. Ni siquiera ser dos veces campeona de Ultraman le sirve como prueba para entrar y es rechazada de inicio. Toti apela a la decisión y después de deliberar, es aceptada. Se imaginan 217 kilómetros sin parar. Hasta en carro es cansado. Era tan dura esta carrera que por el grado de calor que llega a los 55 grados, es casi una obligación entrenarse en saunas. No existen lugares tan calientes en el mundo bajo esas mismas condiciones. Es el lugar más caliente del hemisferio norte. La competencia es la suma de un total de 5 maratones. Una tras otra, con mucha pendiente. La competencia inicia en unos realmente calurosos 85 metros bajo el nivel del mar y culmina a 2,500 metros sobre el nivel del mar en el Mount Whitney de California. Tuve muchas dificultades al principio. Vomité 6 veces en los primeros 60 kilómetros. No se logra asimilar los líquidos debido a que por el intenso calor, la sangre se va a la piel y todas las funciones secundarias, como la digestión, hidratación, no funcionan porque la sangre está ocupada enfriando el cuerpo. Qué mejor forma de celebrar mis 40. Demostrarme que todavía era capaz y más capaz de lo que había sido cuando era más joven. Poco tiempo después, la incansable tenacidad de Totti la impulsa a competir en una de las carreras ciclísticas que National Geographic considera de las más duras del mundo. Esta era parte de la Copa Dead Valley y constaba en hacer la competencia de Badwater que Totti había completado ya y la Furnace Creek 508 en el mismo año calendario. Totti destaca en esta carrera colocándose en el segundo lugar con un total de 33 horas y 58 minutos. Obteniendo el segundo lugar más rápido de la historia de Dead Valley Cup, Badwater y Furnace Creek convirtiéndose en la única latinoamericana en haberla completado y en un orgullo para Guatemala. A los tres meses hice una carrera de 819 kilómetros de ciclismo que era parte de estas dos carreras que formaban parte de la Copa del Valle de la Muerte o Death Valley Cup. Fue ahí en el ciclismo disciplina en la que siempre fui bastante fuerte que logré un tiempo de 33 horas y 58 minutos y tuve un segundo lugar. Alcancé una meta personal muy grande. Las dos carreras más duras del mundo las había completado en un año con una satisfacción muy grande y lo hice sin ningún sponsor. Lo logré porque quería y porque quería dejar ese ejemplo a mis hijos, a mi patria y a los guatemaltecos. Quería seguir demostrando que uno puede sin importar la edad y demostrar que los grandes logros no son cuestión de suerte sino una mezcla de experiencia, madurez y sabiduría, la cual uno adquiere durante la vida. El éxito no llega por correr más rápido, llega paso a paso, paso a paso. La historia de éxito de Toti en las competencias de alto rendimiento llegó a su fin. Sin embargo, después de ganar triunfos mundiales y medallas, Toti enfoca sus esfuerzos al deseo de salvar vidas. Con los conocimientos que adquirió en sobrevivencia y su fascinación por el deporte más completo que existe, la natación, Toti crea el programa Baby Survival Swim, un nuevo emprendimiento para dotar a niños de un instinto natural de sobrevivencia en el agua en situación de riesgo. Los niños no están dotados de un instinto de sobrevivencia en el agua. Nadie está libre de accidentes, incluso un niño pequeño. Pero si uno de ellos cayera accidentalmente al agua, ojalá y cuente con los conocimientos necesarios para poder salvar su vida. El programa lo inicié en Marruecos en el 2006. De los 260 niños que he entrenado, tengo documentado que 8 han caído y han podido salvar su vida gracias al método. Al principio los niños llegan temerosos, llorando, y al pasar de la semana se les ve la evolución. Son tan pequeños, pero a la vez se les ve tan orgullosos por salir del agua, con la seguridad de que no van a ahogarse. Eso me ha llenado a mí de la satisfacción más grande hasta este momento. Me dio una pasión igual a la que tenía por el deporte. Pero ahora yo me veo realizada a través de la vida de otros. Toti, la chapina de hierro. Una mujer y atleta ejemplar nos enseña que en cualquier momento de la vida, con dedicación, disciplina y mucha pasión, podemos alcanzar nuestros sueños y hacer lo que nos llama el corazón. Triunfar en lo que más nos gusta hacer.